Bueno, y hablamos del caso Robledo Puch porque ha pedido nuevamente la posibilidad de salir de prisión. Ya lleva 50 años. Es la persona presa que lleva más tiempo en la Argentina. Nadie estuvo tanto tiempo preso como él. Robledo Puch estuvo condenado a perpetua más las accesorias de reclusión perpetua por tiempo indeterminado. O algo parecido que es. El único que pasó los 25 años en prisión. Lleva 50 años. 11 homicidios, ¿no? 11 homicidios. Corroborado por la justicia. Y otros delitos. En el año 80 lo condenan, aunque lo detienen en el 72, lo condenan en el año 80. Pero desde el 72 que está preso, excepto 60 días que se escapó de una cárcel. Se escapó, sí, sí. Se escapó de la plata. Sí. ¿Qué le faltaba? Bueno, varias veces le dieron negativos las pericias psiquiatras. Psiquiátricas y psicológicas. Sí. De hecho, la última vez en 2021 ni se puso de acuerdo sobre las pericias con su abogado y lo cambió. Exactamente. Bueno, ayer cumplió 71 años. Sí. O sea, primero, la condena está agotada, está más que cumplida. Pasó 50 años, la pena la cumplió. Sí. Y tiene más de 70, cumplió 71. Entonces, ahora cambió de abogado y le pedían dos cosas. Dos. Una, que alguien se haga cargo. Es decir, ¿a dónde va a estar y quién va a salir de garante de Robledo Puch? El mayor asesino múltiple de la historia argentina. Y otra, es que él firme una carta pidiéndole al tribunal la libertad. Y ayer, en el día de su cumpleaños, se la mandó de puñe. Lo hizo. De puñe y letra. Le mandó a Robledo Puch una carta. No está bien de salud tampoco, ¿no? No, está. Casi no tiene movilidad. Pero pará, primero te cuento quién le sale de garante. Le sale de garante dos señoras de un geriátrico de San Nicolás. El hogar de ancianos. Sí, lo consiguió el abogado. Un hogar de ancianos que en el fondo del hogar de ancianos va a tener una casita para Robledo Puch. Que ahí te digo, no se puede. En realidad no tiene ni movilidad. No tiene buena movilidad. Tiene asma, tiene POC. Hay informes o comentarios adentro del penal que dicen que es un muerto en vida Robledo Puch, en realidad. Sí, de hecho en alguna de las presentaciones se le ha pedido que si existiera la eutanasia en la Argentina, él accedería a esa forma porque no es vida estar tanto tiempo encerrado, ¿no? Con lo cual, ahora que llegaron las dos condiciones, hay un geriátrico de San Nicolás donde va a vivir, aceptan el resto de las personas que están ahí y sus familiares aceptan que viva ahí, va a estar en el fondo, dos personas van a ser garantes, un cura se hizo cargo de darle asistencia espiritual, él escribió la carta, sale en pocas horas o en pocos días, el asesino múltiple, el mayor asesino múltiple de la historia argentina, sale en libertad. Ya cumplió, ¿sabes cuánto? 50 años de cárcel en febrero del año pasado. Va para 51 años. 51 años este febrero. Hablamos con el abogado, a ver qué dice. Lleva más de 50 años detenido y por una cuestión lógica, jurídica, de agotamiento de pena, tiene que estar en libertad. Cuando vos te imputan un delito de homicidio y en el caso este que fue calificado, fueron 11 en total y otros delitos más que se le sumaron en concurso real, lo que hubo fue exclusión por tiempo indeterminado, que significa que vos sabés cuándo ingresás, intramuros, pero no sabés cuándo salís. Según su punto de vista, ¿él cuándo tendría que haber recuperado la libertad? Y hace muchísimos años. ¿Y por qué no ocurrió? Es una gran pregunta que se tiene que hacer la sociedad y se tiene que hacer la justicia. Acá lo que hay que pensar es que él estuvo 50 años detenido, no sabe lo que es un celular, no sabe lo que es un semáforo, una tablet, no sabe lo que son los edificios altos. Hay muchas cosas que él no sabe. Entonces, por eso lo vamos a dejar siempre en el mismo lugar de detención. Me parece que es un absurdo jurídico desde todo punto de vista. Va a tener en ese lugar donde va a estar alojado, hay psicólogos, psiquiatras que lo van a atender, van a estar apoyándolo psicológicamente. Hay un cura de una iglesia que le va a dar el apoyo espiritual a estas dos señoras y gente que lo quiere apoyar y que le va a dar alimento y que le va a dar un lugar al alojamiento que es en el fondo donde él va a tener su casa, su habitación. Va a estar realmente en compañía de gente como siempre estuvo, pero no del lado de la detención intramuro, sino extramuro. Ya cumplió con la pena. Esto lo quiero que lo entienda la sociedad. Ya cumplió con la pena. ¿Se entiende? No podemos pensar si es peligroso o puede ser tu vecino. Ya cumplió con la pena. Él está deteriorado desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista mental está bien. Pero quiero que salga en libertad, que le tenga su momento, su esparcimiento. Él dice siempre y hasta adiós que es inocente. Que esto fue una situación que lo enlodó por determinadas circunstancias. Sea la política, la justicia, no sé, no importa. Bueno, en realidad fueron los distintos jueces que denegaron esta posibilidad de que saliera, sobre todo basado en las pericias, Claudio. En algún momento en esas pericias salió que quería asesinar a Cristina Kirchner. Sí, por ejemplo. Por ejemplo. Ahora está en una... Igual es lógico lo que está pidiendo el abogado y es lógico, 50 años preso, ya está, cumplió. De hecho está en una cárcel ahora que tiene un régimen semiabierto. De salidas. Ni muros tiene la cárcel donde está ahora. Lo que pasa es que no se puede ni mover Robledo Puch. Así que es lógico que salga una película sobre él, que es El Ángel, sobre su historia, si la quieren ver, ganó su premio en Canes, dirigida por Luis Ortega.